Bienvenidos al nuevo vlog de este día Hoy tenemos una agenda super super busy Let's go No hombre que les cuento como la vez pasada y vamos a los pasaportes Y está cerrado porque se me olvidó que era las 11 pensé que era las 12 Otra vez los pasaportes de los niños se posponen por que nos levantamos tarde Yo ahora tengo que ir a Juárez, tengo que ir a que le hagan el cambio de aceite a este carro Oye no compre el aceite en los rallies con la tarjeta Ah pues ahorita pasamos por uno, chequea donde hay uno Ah que le cambien el aceite a este carro y que lo laven y todo porque anda todo cochino Pueden ver Para que lo laven, para que lo limpien porque anda todo cochino Presiento que siempre va a andar así No sé por qué Hoy aprovechando Muchas gracias a todos los que me mandaron saludos, felicitaciones Muchas gracias Muchas gracias por sus buenos deseos Y si me la pasé muy bien Como quiera me dio algo de regalo, muchos regalos Aunque esas florecitas, en serio, a que se pasó Le dije, por eso le di sus florazos, almohadazos Que se los merecían Bueno gracias a todos ustedes por que me felicitaron Muchas gracias Dios les bendiga Bueno y el carro que me vamos a, este carro que me vamos a, va a ser para alguien A ver que tal Eso si le da una risa al señor, chequeen ¿De quien es el carro? Mío Raúl ¿De quien es el carro? Mío Mío, ya puedo trocar No, ya puedo Necar a los 16 Tuya es la cortadora de sacate A ti ya te compré una cortadora de sacate No, ya puedo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, no había tenido chance. Señora, hola. Saludos para mi copa de Garamundo. Dile que ya hayan tofaditos. Dile, mira. Le dije que lo extrañaba. Dile que lo extraño. Y dile que le regalo sus tofos para que lo pruebe. Ajá. Son de chilito, dile. ¿Quieres uno? Para botanear. Aquí estamos extrañándolo cuando no viene. Ahí está. Le mando un abrazo, dile. Vale, pues. Saludos. Saludos. Uy, hasta me corrió el lluvia. Vámonos pues. ¡Abre! ¿Qué te digo? Mi arma. Todo va a estar en la guerra sin arma. Ya sé. Y no, y no. Ahí te veo. No, 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 no. Este llivo y se le andan olvidando las banderas y todo. Tostadas regulares y tostaditas con chile, señores. ¿Qué te parece? Qué ricas. Ya tenía ganas de probar tostaditas. Para la de... ¿El dragón? A las... 1.45. ¿Cuántos boletos? Gris y verde disponible. Saladro, ¿ve que se diga? Gracias. Bueno, ya compramos los boletos. Ya dejamos el carro. Y se acuerdan del otro día que tenían de modas ahí. Ahora tienen cantantes ahí. ¿Quién sabe? Chequen. Yo creo que es concurso. Yo no sé qué es. Es algo de música. Chequen. Bueno, quién sabe qué será lo que están poniendo ahí. Pero ya llegamos a Cinepolis. Y ya vamos a entrar a ver las películas. Es esta película la que está aquí. El... El... Poster. Y vamos a ver qué tal está. Vámonos. Como no podemos grabar. Ahorita seguimos. Bye. Ya salimos del cine. ¿Qué les cuento? Está buena la película. Está suave. Es la del dragón y está suave. Pero ahorita no sé qué vamos a hacer todavía. Ya el mecánico ahorita ya metí en el carro y... Yo creo que ahorita vamos a ir para la casa, pero... No sé. Iba a agarrar unas galletas o no sé qué son. Vamos a agarrar unas cosas de aquí de Soriana. Pero está buena la película. Veanla. Muy suave. ¿Te gustó la película? Sí. ¿Sí? Y ahora Vigil quiere un dragón. ¿No quieres uno? No, porque no son de verdad. No son real. Y entonces, ¿cómo te tomé esta foto con un dragón ahí en la casa? Ah, sí son real. Ya ven. Ahí le tomé la foto atrás en la casa con el dragón. Bueno, vamos a agarrar unas cosas de aquí y luego ya nos vamos. ¡Gracias! Bueno, ya salimos de ahí de Soriana. Ya venimos aquí en el carro. Ya lo recogemos de ahí con el mecánico de Conchuy. Ahora vamos a la casa. Porque ya son como las 5 de la tarde, ¿no? ¿Qué hora son? Las 5, exactamente, de la tarde. Y ya vamos hacia el Paso Tejano. Vamos a ver qué tal está la fila porque ahora es sábado y... No sé qué tanta fila habrá ahora. Bueno, pues ya llegamos aquí al puente y por lo visto no hay mucha fila. Así no hay nada de fila. ¿Qué les dije? Esto fue rápido, ya pasamos, pero de volada. No hubo nada de fila. Porque otras veces una hora, hora y media nos aumentamos ahí en el puente. Pero ahora no. Estuvo perfecto. Perfecto. Así que ya pasamos de volada y vámonos a la casa. Oigan, ya que llegamos a la casa, acuérdense de seguirme en las redes sociales. Que cuando llegue a los 300 vlogs, voy a regalar algo. No lo voy a hacer aquí por YouTube, lo voy a hacer por las redes sociales. Así que recuerden seguirme en las redes sociales. Pues, ¿qué les digo? Así fue como pasó. Se acabó este día con la pelea del canelo. Llegamos aquí a la casa, vimos la pelea y se acabó. Ganó el canelo. Así que gracias a todos por seguirnos. Gracias por ver los vlogs. Compártanlo. No se les olvide seguirme en las redes sociales. Acuérdense que voy a regalar algo, pero va a ser por las redes sociales. Si no se han suscrito a mi canal, aquí de este lado, se pueden suscribir a mi canal. Dios les bendiga. Y nos vemos mañana en el próximo vlog. Adiós. Bye, bye. Camínalo porque te voy a machucar ese hotel. Pásale. Bueno, está pendido acá en la calle. Gracias.